Hola, hola queridos amigos, ¿cómo están? Por fin estoy de vuelta acá en mi canal de YouTube, para mí es un gusto. ¿Cómo están? Soy Maite Montalvo y bienvenidos una vez más a MySports. Me encanta el deporte, mi pasión es informarles y llevarles noticias deportivas al instante. Y hoy que estamos en la mitad de semana, día miércoles, quiero informarles lo más importante que ha pasado durante estos días. Voy a hablar de microciclo, de la Copa Libertadores de América, también de lo que está sucediendo en cuanto a una miscelánea internacional y muchas otras novedades. Y al final quédense porque voy a tener una recomendación importantísima para que ustedes aprendan un montón de lo que pasa en el fútbol, que también es lo que más nos gusta en esta ocasión. Así que acompáñenme, gracias por su apoyo durante estos días que no estuve tan activa en YouTube, pero vamos a volver con videos todos los días miércoles y los domingos. Y hoy iniciamos con mucho más. Sin más que decirles que empiece la nueva intro de MySports. ¿Y qué tal, queridos aficionados y aficionadas del deporte? Esa nueva intro a MySports quiero agradecer a mis amigos que han estado haciendo que este canal tenga una nueva identidad y saben que para mí es un honor llevarles lo mejor. Y voy a empezar con la primera noticia que va a salir por acá, que es justamente de la Universidad Católica. El primer equipo ecuatoriano que ya logró debutar en la Copa Libertadores en esta fase 1, pero el día de ayer nos tuvo con este mal resultado. Dos a uno, derrotas sobre los descuentos. Así que aquí te voy a contar mucho más de lo que pasó en el partido de la Chatoleí. Muy bien, queridos aficionados de MySports. Y empezamos porque Liverpool remontó y venció a la Chatoleí en la primera fase de la Copa Libertadores en este partido de ida. A pesar de que el trencito azul empezó ganando el partido inaugural de la Copa Libertadores 2021, esta es la segunda vez que un equipo abre un torneo internacional. Es decir, que es el primer partido que se juega en todo el año por esta competición. Liverpool de Uruguay le dio la vuelta al compromiso y venció dos a uno. Ambos clubes disputan esta primera fase del torneo. Le venció a la Universidad Católica. Obviamente comentarles que quien convirtió al único tanto por parte de la Chatoleí fue Juan Manuel Tevez, que convirtió el primer gol del setame en 2021. Y único tanto para la Católica a los 28 minutos. Después de todo esto que sucedió, lamentablemente también se vio una fuerte lesión que sufrió el jugador Mina por parte de la Católica e inmediatamente fue sustituido. Vino el empate, después otro gol bastante importante al minuto 90. Ya pasados los 90 minutos, remontaron con un tanto de Martín Correa y se llevaron los tres primeros puntos de este partido. El partido de vuelta será entre ambos clubes el martes 2 de marzo a las 19 horas con 30 minutos en el Estadio Olímpico Atahualpa. Esperamos que sea todo de lo mejor para la Chatoleí. Y ahora nos cambiamos de tema porque vamos a hablar del microciclo de la tricolor que durante estos tres días Gustavo Alfaro convocó a 24 jugadores del fútbol ecuatoriano, ya que en pocas semanas se va a empezar lo que será esta nueva jornada de eliminatorias. Tuvimos la oportunidad de hacerle una pregunta en un conversatorio a Joao Rojas y esto fue lo que nos conversó, sumado a un resumen de lo que ha pasado durante estos tres días en el microciclo de la tricolor. Y ahora vamos a hablar del microciclo de la selección ecuatoriana que ganó los dos partidos amistosos ante Aucas y América que el día de hoy se jugaron. La selección ecuatoriana de fútbol cumplió su primer microciclo 2021 desde el pasado lunes 22 de febrero hasta el día de hoy miércoles 24. Fueron convocados, valga la redundancia, 24 jugadores del torneo local. El primer cotejo fue ante Aucas y los dirigidos por el entrenador Gustavo Alfaro ganaron 2-1 con goles de José Francisco Ceballos y Janer Corozo. El descuento del cuadro oriental lo convirtió el polaco, el delantero Francisco Fidiuszewski. Después, en el segundo partido ante América de Quito, la tricin puso 3-0 con anotaciones de Adonis Preciado y José Angulo un doblete. ¿Cuál fue la alineación de Ecuador? Aquí se los voy a comentar. Jorge Tinos en el arco, Antonio Landazuri, Franklin Guerra, Luis Segovia, Leonel Quiñones, Jordi Alcibar, José Francisco Ceballos, Janer Corozo, Anderson Julio, Adolfo Muñoz y Alejandro Cabeza. Otro equipo que también tuvo Ecuador porque estaba probando Gustavo Alfaro fue el siguiente. Pedro Ortiz, Pedro Pablo Perlaza, Luis León, Moisés Corozo, Ángel Gracia, Johnny Quiñones, Dixon Arroyo, Adonis Preciado, Damián Díaz, Joao Rojas y José Angulo. Ahora les voy a compartir la pregunta que le realizamos a Joao Rojas en un conversatorio que se hizo para la tri. Maite Montalvo, RTU Deportes. Sabemos que el año pasado tuvo complicaciones físicas y no estuvo en su máximo rendimiento. Este año empieza titular, marcando goles y convocado. ¿Cómo siente su nivel de juego ahora y cuáles son sus objetivos para ser parte de la tri en próximas convocatorias? Bueno, voy a tratar de dejar el año 2020 atrás. Muy duro, se arrancó muy bien en Emelec. Lástima la pandemia. Después temas también de posibles salidas. Creo que fue un cúmulo de cosas que afectó al rendimiento personal. Terminé en el momento, creo, clave del equipo y de la selección después de ser convocado a la fecha FIFA anterior. Tuve un problema en la rodilla. Las últimas cuatro fechas, me parece, terminé jugando infiltrado y me costó mucho. Tuve bastante dolor. Hoy estoy sano, estoy bien. Me encuentro pleno físicamente y espero que este año pueda ser mucho más regular. Y ahora, conversando un poquito más sobre lo que pasa en la Liga Pro, les voy a comentar cuál es la fecha 2 que se va a jugar durante esta semana y también algunas noticias porque hay lesionados. Por ejemplo, Darío Aymar tendrá entre 6 a 8 meses de recuperación de una lesión. Aquí más detalles. Es momento de hablar con los aficionados del deporte sobre la fecha 2 de la Liga Pro. Hemos tenido algunas novedades. Por ejemplo, la operación de Darío Aymar, que es uno de los jugadores que desde que empezó el campeonato ya se despide de él. Entre 6 a 8 meses tiene de recuperación por una falta fuerte, cayó mal y tiene que recuperarse y fue operado el día de ayer. Es una de las noticias importantes que podemos compartirles en esta ocasión de Darío Aymar. Y ahora les voy a dar a conocer cuál es el calendario de la fecha 2. Empezamos el viernes 26 de febrero. A las 19 horas, el Deportivo Cuenca visita Guayaquil City. A las 14 horas, Católica vs. Manta. 16 horas con 30 minutos, Macará vs. Independiente. Y a las 19 horas, Aucas vs. Emelec. A la 1 de la tarde, 9 de octubre vs. Muchugruna. 15 horas con 30 minutos, Olmedo vs. Liga. Y a las 18 horas, Barcelona vs. Técnico Universitario. Y terminamos esta fecha 2 de esta segunda jornada, el lunes 1 de marzo, a las 19 horas, Delfín vs. Orense. Y ahora ha llegado el momento de un nuevo segmento donde les voy a dar recomendaciones de Netflix y también algunos videos que son un tanto diferentes del deporte. Por ejemplo, hay un video de Antonio Valencia que ustedes tienen que ver con el Querétaro porque el Toño, nuestro tren amazónico, hizo algo muy especial junto a niños y también una recomendación especial porque ya se estrenó por fin el documental del Rey Pelé. Para muchos, y también me incluyo, el mejor jugador que hemos visto durante todos los tiempos. Así que ya pueden ver este documental y les voy a contar unas curiosidades. Lo mejor que verán hoy, porque el Club Querétaro, donde está jugando nuestro compatriota Antonio Valencia, compartió este pequeño video que lo ven ahora en pantalla, donde está Valencia junto al pequeño Kevin Matías Cruz, que libra una dura batalla personal. Es un gallo de corazón y su sueño era conocer a Antonio Valencia y esto fue lo que sucedió. Les dejamos el video. ¿Qué más tu playa? Ah, la playa ya está. Sí. Sí. Platícale. Dile qué te gusta de él, Kevin. Y ahora me voy con esta recomendación porque ya está disponible desde el día de ayer en la plataforma de Netflix el documental de Pelé. Esta repasa los dos años de trayectoria del tres veces campeón del mundo con Brasil. Desde que pasó de ser un joven en 1958 a un héroe nacional durante una época radical y turbulenta en la historia brasileña. Además, hay muchas imágenes y videos de archivo que hasta el momento algunas capaz son inéditas. Este documental tendrá material actual de Pelé, así como entrevistas con quienes fueron sus compañeros en Santos y en la selección como Jairzinho, Zagallo y Rivelino. Así que los invito. Acá está el trailer que los estamos viendo en este momento. Así que espero que les guste este documental. Y ya saben, siempre las mejores recomendaciones en MySports. Muy bien, queridos amigos. Espero que este video les haya gustado. Justamente para que tengan toda la información en su mano. No olviden suscribirse por acá, siempre darle a like, también comentar y seguirme en mis diferentes redes sociales. En Instagram, mi encuentro es como arroba maitemontalbo, en Facebook también y en mi Twitter como arroba maitemontalboge. Saben que siempre para mí es un gusto compartir, estar de vuelta me llena de muchísima ilusión y seguir con estos videos muy pronto de entrevistas, algunas aventuras que siempre les tengo acostumbrados. Y no olviden que acá tendrán toda la información de lo que más les gusta. Nos seguimos viendo el día domingo con mucho más videoblogs y también una sorpresa porque capaz me buena el mundo de TikTok. Nos vemos pronto y no olviden suscribirse aquí en MySports. Chao.